Silviana Pérez pide la libertad de su hijo Ulises José Pérez, quien se encuentra en el Hospital Alemán Nicaragüense, pero custodiado, puesto que se trata de un reo político que presentó en Amodelo síntomas de COVID-19. Yo quiero que, bueno, me liberan a mi hijo de allí de donde está, se llama Uriel José Pérez, está, bueno, allí no puedo decir yo que él está bien, él dice, está bien, ¿verdad? Y ellas me dicen, está bien, pero estando adentro, solo por un teléfono, nosotros no podemos, bueno, ¿adentro o dónde? Adentro del hospital, no podemos nosotros decir que él está bien, pues, allí, porque él dice, yo estoy bien, pero no sabemos, porque yo no lo veo. ¿Qué síntomas presentó él? Este, allí no dijeron que sí tenía COVID, nada, allí solo dijeron que estaba entubado, pero, este, usted sabe que después yo, este, fui el siguiente día, primeramente dijeron que estaba entubado, de ahí al siguiente día me dijeron que ya le habían quitado lo que es el ventilador, y que estaba con el oxígeno. Este, después, después me dijeron que, bueno, ya no tenía ni el oxígeno ni nada. Bueno, después me dijeron que él ya estaba estable, y que fue ayer, yo ya le hablé a él por aparte, y me dijeron que, este, que ya él ya estaba el sábado de alta, y ya, pero no lo dan. ¿Cuántos meses tiene? Seis meses ya. ¿Por qué delito? Por el tráfico de drogas, que él es un delito que, que él no, no ha hecho nada de eso. Yo pido que, que por favor, me lo saquen de allí, y que ya no vaya a ninguna cárcel, que me lo saquen para la casa, a él y a todos los muchachos. Silviana Pérez considera que su hijo es inocente, puesto que su único delito fue levantar una bandera azul y blanco. Para Noticias 12, Castalia Zapata.